Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vengo de Villa Alemana y lo que me motiva, yo personalmente, igual soy un más religioso. Entonces, escucha, si veo, que Diosito me dio dos brazos para ayudar a la gente que... Lo está pasando bastante peor que yo en estos momentos, entonces... ...cario que... mínimo que pase. ¿Qué están haciendo acá ustedes? ¿Cuál es la ayuda que están prestando? Estamos de momento removiendo una esponja acá en esta casa y venimos de una de más allá también que tenía un auto y todo quemado. Ya. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? No, súper cálida. Quizá como faltan muchas cosas, pero cariño y solidaridad, sobre todo, 100%. Se ve un montón de gente con colaciones, entrenando agua, hasta ofreciendo misma ayuda. Así que eso es muy cierto. ¿Y qué le motiva a estar acá? Que es una... en realidad son cómaras que están acá, que están afectados. Y que... generalmente el abandono estatal o de las personas, en realidad, en las tomas, siempre ha sido patente... Bueno, en la historia de Chile. Claro. Y efectivamente en este sector se denota patente que si no fuera por los voluntarios, la ayuda, no llegas. Y ahí quizá no tengo como tanta... tanto personal, porque al final la... venimos de parte de una iniciativa de la municipalidad. Perfecto. Pero... ¿Puedo mandar un mensaje? Sí. Que yo conozco varios jóvenes, que... mucha internet, mucha historia, pero en realidad, apartan caleta de mano... Si ves, hay muy poca... hay falta de jóvenes acá ayudando, haciendo panos, viendo escombros, de lo más mínimo hasta... Si no se exige mucho, en realidad es paliar la espada y hacerlo salvo. Bueno, gracias. Bueno. Fue un beso. ¡Estamos! ¡Te pasaste! ¡Gracias!